Yo tuve el doctor Mito García. Tiene la palabra, Daniel Alberto. Gracias. Que el corazón de la sura, ya no sé este tema, número uno de este juego, la quena. Pero yo también siempre me digo, que nada, nosotros llegamos a esta sala y hoy estamos viendo tres comunicadores. A mí no me gusta hablar, porque nosotros aquí hablando, y escribiendo, y se embato aquí, los escuchadores están presentes, como siempre, en el departamento financiero, aunque no fallo, a ver ahí también, y básicamente un banco, que también se ve bien, porque tiene compromiso con algunos temas. en la agenda. Pero que realmente deberían de venir y escucharnos con una propuesta, como es un banco, que se vería, que es la parte jerárquica del ayuntamiento, para ver qué nosotros ponemos, porque nosotros estamos haciendo relación a este tema de la sura, y nunca estamos haciendo. yo no le voy a referir nada a la sura, porque yo tengo más, alrededor de, casi me diría dos meses, que yo solicité unas informaciones, para ver, si realmente, la situación, en que vive este pueblo, es por lo que se ha estado explicando, la salud del alcalde, la cual, le dimos a Dios, cuanta recuperación para él, o para su salud, o realmente, nos quedamos en la tira, porque nos damos, varias informaciones, que tienen que ver, lucidamente, con los camiones, y con los contratos, que existen, de compañía, de persona física, con el ayuntamiento, para recuperar la sura. Ya la vamos a cumplir dos meses, la próxima semana, y todavía la información, no se me ha entregado, y vamos totalmente a la ley, que se diga, la sexual información. Pero, en esta situación, uno se puede quedar callado, nosotros esperamos, que, es bueno que el pueblo sepa, que esta sala, por completa, no es que le da la pala al pueblo, con mucho que Dios recibe, no, es que nosotros, nos regimos, por una ley, que es esta ley, y que nuestras funciones, están, están, escritas en el artículo 52, y si la parte ejecutiva, a nosotros, nos llama, para que colaboremos, con los que sea, hasta con andar, de un camión, nosotros no podemos salir, detrás de un camión, con un empleado, que nosotros, no nos vamos a obedecer, ¿a dónde dice? No nos vamos a obedecer a nosotros, nomás que nos ponemos, un reto de la suerte, arriba de nosotros. Ahora, si la alcaldía, nos llama, y nos pide, por esta colaboración, como personas, porque dinero, nos manejamos nosotros, esta salida capitular, no maneja dinero, aquí no se maneja dinero, o sea, un gran impulso económico, está nuestro cuerpo, nosotros como personas, podemos colaborar, y quizás, hasta todos los caras, hay luchados, esos que siempre, en la comunidad política, pegar los dos camiones, y a uno mismo les paga, pero necesitamos, que se nos tomen cuenta, la parte ejecutiva, nos llame, y yo, mire, estamos en un partido así, así, y un partido que continúe, porque tampoco podemos vivir, el tratamiento de un partido, un operativo, hace un partido un mes, duramos un mes, se regula el sitio, y después viene otro práctico, no puedo vivir eso, y también está para trabajar, el alcalde está enfermo, cuando lo reconocemos, le enteramos, que Dios le va a su salud, pero también tiene un personal, que está trabajando, y que está cobrando, entonces, eso, eso no puede suceder, porque eso puede que sea un personal, no es el alcalde, pero para la basura, y tampoco, que se llama manjando los camiones, yo creo que, el colaborador debe, debe, de ayudar, o no ayudar, sino cumplir, con lo que ellos puedan, para lo que ellos puedan comprar, el que yo también, gracias.